Con el objetivo de fomentar una cultura de donación de sangre para salvar vidas, se realizó una campaña de sensibilización e información sobre este tema, denominada En la Sangre está la Vida, a través de un colorido pasacalle por las principales vías de la ciudad. El evento es organizado por los integrantes de la organización Embajada Mundial de Activistas por la Paz, en coordinación con la Red de Salud Norte y Sur, el Hospital Acaleta, la Policía Nacional y diferentes universidades de la localidad, como la Universidad César Vallejo de Chimbote. Todos los años realizan este acto de sensibilización, el año pasado también se hizo una marcha y el día de mañana se va a hacer una recolección de donación de sangre aquí en la Plaza de Armas. ¿Cuánto es lo que piensan recolectar? Se aspira a unas 50 unidades, creo. ¿Esto va a permitir a quienes van a ser beneficiados? Se entrega al Hospital de la Caleta, al Banco de Sangre y ya ellos disponen a quien se necesite. La donación que se realizará este martes 14 de junio iniciará a partir de las 8 de la mañana y se extenderá hasta las 2 de la tarde. Las 50 unidades de sangre que se esperan reunir serán destinadas a los pacientes más necesitados del Hospital Acaleta de Chimbote. ¡Gracias!